Es el Día Mundial del Corazón, sí, sí, hoy, chequeadísimo, a nivel internacional, se marca especialmente este día para atenderlo, para atender a estas cosas que nos despiertan por ahí alguna que otra alarma. Por ejemplo, por ejemplo, arritmias y palpitaciones son lo mismo. ¿Qué nos pasa cuando sentimos que el corazón se acelera, bate rápido? ¿Es solamente un momento así de emoción profunda o hay algo más que es anticipatorio a lo que se viene? Estamos ya con el cardiólogo, el doctor Nicolás Rena, jefe de la unidad coronaria del Hospital Español. Nicolás, qué gusto recibirte de nuevo acá. Muy buen día, muy bien, muy bien. Buen día. Así que hoy es el Día Mundial del Corazón. ¿Le prestamos poca atención o mucha atención al corazón? ¿Qué te pasa con la casuística que pasa por el consultorio? Sí, pensar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo implica que probablemente hay algo que no estamos haciendo bien. En los últimos 30 años, este primer puesto ha permanecido y ha sido único para las enfermedades cardiovasculares. Previamente estaban las enfermedades infecciosas y después de la aparición de los antibióticos descendieron en el ranking y posteriormente ha estado la enfermedad cardiovascular, ya sea de la mano de la hipertensión arterial, como una prevalencia muy alta o de lo que tiene que ver con el infarto y la insuficiencia cardíaca, pero es una enfermedad muy prevalente, como toda enfermedad crónica se va manifestando al final de sus estadios. Entonces los primeros 15 años uno no tiene síntomas y la enfermedad evoluciona. Y eso es probablemente lo que llega al consultorio, porque al no tener síntomas, y hay una frase que siempre uso que digo, los niños tienen el control del niño sano, pero no existe el control del adulto sano. Entonces uno va cuando tiene una dolencia y cuando aparece la dolencia, perdimos 15 años de evolución de una enfermedad. Creo que esa es la explicación de por qué sigue estando primero y por qué intentamos en un día como hoy un poco concientizar de este control y de esta prevención para reducir lo que en última instancia vemos todos los días en el hospital, que es la expresión al final del camino de estas enfermedades. ¿Puedo marcar claramente cuál es la diferencia entre arritmia y palpitaciones? A ver, son dos cosas diferentes, pero obviamente en el ego del tema es lo mismo y cuando caen en el consultorio uno habla casi como sinónimos. Arritmia significa nuestro latido cardíaco y su expresión en el pulso, cuando cierran y abren las válvulas, en un sistema como si fuera una manguera, es rítmico, eso significa que tiene como una cadencia. Tiene un tiempo, los espacios se respetan entre un latido y el otro latido y eso se mantiene a lo largo de 150.000, 160.000 latidos diarios. ¿Eso es? Rítmico. ¿Eso es manejable? Ese es automático, exactamente. Ese es el ritmo. Cuando por algún motivo aparece algo que se adelanta, se atrasa, tiene que ver con la arritmia. La arritmia no es patológica porque como todo ser humano tiene una variabilidad muy amplia y uno puede tener lo que se llama un extracístole, por ejemplo, que es que un latido aparece antes. Entonces el tiempo entre un latido y el otro se acorta y el que sigue se alarga. Eso es arritmico. ¿Somos conscientes los seres humanos desde que el corazón nos acompaña con el primer latido y termina siendo el órgano que fue el último latido? Digo, somos poco conscientes de toda la sensación. ¿Y qué debiéramos hacer nosotros desde lo cotidiano? Uno sabe muchas cosas de comer bien, hacer ejercicio, pero esas pequeñas cositas que podríamos hacer como para ayudarlo a este órgano tan noble, además. Sí, sí. Creo que lo más importante tiene que ver con el de todos los días. Hay cosas que son, como dijiste recién, inmanejables y cosas que podemos controlar. La vida saludable, cada vez le cambiamos el nombre para que suene más bonito. Antes decíamos los hábitos fisiológicos, los hábitos saludables. Hoy el contexto de la vida saludable implica la reducción del estrés, la buena alimentación balanceada, que no es lo mismo que una dieta, y el ejercicio físico. Creo que con esos tres pilares uno puede proteger de estos daños al corazón a lo largo del tiempo. Y tomo una palabra para terminar de responder en lo de arritmia y no arritmia, que dijiste conciencia. En general, el ritmo cardíaco nosotros no lo tenemos como conciencia. Cuando nosotros nos percatamos de que pasó algo, esa es la palpitación. Es el que sentí el latido cuando normalmente, en este momento, salvo yo que estoy nervioso, pero ustedes no, no sienten el latido. El cuando lo siento, esa es la palpitación. Y la arritmia es cuando se desordena. O sea, es como que la arritmia es, hay un desorden en esa cadencia, en ese ritmo. Exactamente. Y la palpitación es cuando, de alguna forma, lo siento como hablando mal y pronto, acelerado. No, solo lo siento. Puede estar acelerado, ordenado, desordenado. Cuando yo lo siento, siento el latido, eso es la palpitación. Y es lo mismo palpitación que taquicardia, porque uno tiende a hacer lo mismo. No, taquicardia es cuando va rápido. Puede ser una palpitación normal o puede ser una palpitación que tenga taquicardia. Y para todo es más o menos lo mismo. La pregunta que me echo muchas veces, a veces en la noche, me he despertado sintiendo, uy, tengo palpitaciones. ¿Qué hace que uno las escuche o no las escuche? Hay varios motivos. En la noche suele ser el más importante. Primero es la falta de ruido. Lo segundo es la posición, porque la parrilla toráxica está tocando al corazón. Entonces, si el corazón se llena un poquito más, porque si se acorta el tiempo, probablemente ese corazón se llene menos y en el próximo latido se llena más. Y esa expulsión es un poco más vigorosa. Eso es lo que yo siento y puede ser una, dos, tres, cinco, diez o tener mucho tiempo. ¿Y cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo por ahí? Porque creo que todos hemos tenido taquicardia, después nos ponemos nerviosos. Quizá ese ritmo que cambia como arritmia, pero por ahí, nada, no es prolongado en el tiempo. ¿Cuándo me tengo que preocupar y decir, Nicolás, mirá, me está pasando esto, qué estudio me hago, tiene que ver con alguna enfermedad? Acá vamos a hacer prevención. Prevención amorísima. Si uno no tiene los controles y lo siente, lo ideal sería hacer los controles. Probablemente no sea nada. Los que preocupan son, cuando aparecen algunos síntomas acompañantes, que puede aparecer un poco de mareo, que puede ser un poco de inestabilidad, falta de aire o esa sensación de como que puede apretar un poco en la zona del cuello. Esos síntomas acompañantes dicen que lo que está pasando es un poco más severo que un simple sentir el latido. En línea general, uno aprovechando el día, siempre le dice que si aparece, es sostenido o se repite, que consulte al médico como para hacer un chequeo general. Y alaste de controles, ¿qué controles son los que sí o sí tienen que estar, por más que nos sintamos sanos? Bien, el control del adulto sano, por decirlo, el control cardiológico, sin síntomas, lo ideal es que sea un examen físico que involucre una analítica general para controlar el colesterol, que suele ser uno de los problemas más importantes. En el examen físico, el control de la presión arterial. Y si hace ejercicio físico, nosotros recomendamos que independientemente de que pueda o no hacerse posteriormente una ergometría, que es la prueba de esfuerzo, tener un electrocardiograma por año es una cosa muy importante para prevenir, sobre todo. Si algo de estas tres cosas no sale bien, bueno, tendremos que continuar con otros estudios, pero esto al menos tenerlo presente. Una vez al año. Sí, una vez al año. Volviendo al tema de lo cotidiano, me he quedado con este tema porque además es un tema de charla de muchos amigos, porque nos ha pasado que amigos muy jóvenes, 35, 37 años, periodo de episodios de infartos o vinculados al corazón, así que qué pasa. Y el otro día hablaba, y me muestra un video de un amigo de Favaloro, en blanco y negro, donde el doctor René Favaloro decía, mire, el problema es que estamos muy locos. Dice, cuando usted ya tiene una casa, una casita, el autito, tiene como para irse de vacaciones una vez al año y una platita guardada por cualquier cosa, ya está, decía Favaloro. O sea, como que estamos muy locos por tener, crecer, y esta vida de hoy nos está llevando a que nos explote el corazón, digamos, ¿no? ¿Es así? ¿Cree que es así o no? El estrés es una carga muy importante. No es solo el estrés, también los hábitos alimentarios que tenemos en el último tiempo han empeorado bastante. Así como tenemos algunos indicadores que uno empieza a ver que por ahí el hábito tabáquico puede empezar a descender, tenemos que decir que el consumo de alimentos con grasas insaturadas es un poco más alto. Eso sumado al estrés y a que casi no hacemos actividad física y que cuando lo hacemos tiene que ser una maratón de 21 kilómetros o una pedaleada al Cerro Arco. Y no la es normal. No hacemos nada, porque estamos jugando al fútbol con los amigos y corremos una hora del sol. Exactamente. Eso ha hecho que el punto de corte de la aparición del infarto en el último tiempo haya descendido, no tanto como a los 35 años, que puede ser un caso aislado, pero sí alrededor de los 40 o 45 cuando estábamos por arriba de los 50. Claro. Doc, ¿qué ventana de tiempo hay cuando me siento con síntomas severos, la famosa presión en el pecho, o siento que una extra sístole puede llegar a ser algo más? ¿Qué ventana de tiempo hay para acudir a la atención médica? Bueno, para... de enseñanza. El dolor de pecho, el dolor, la molestia, esa opresión, esa hay que consultar lo antes que se pueda. Ok. Si uno siente estos síntomas, como que hablábamos, que pueden generar una cierta inestabilidad, mi recomendación es que nos agarremos el auto y salgamos, que lo ideal sea que si uno está solo que pueda llamar a un servicio de emergencia. Si no es nada, el servicio de emergencia tiene la capacidad de codificar esto que estamos hablando y responderá. Y si son síntomas más relacionados, lo que estamos hablando de palpitaciones, y uno tendría que ir lo antes que pueda, pero a una consulta ambulatoria, lo cual implica probablemente un tiempo entre 5 o 7 días aproximadamente. Bien. Y la última, ¿cuándo es necesario lo farmacológico? Digo, tanto hay sobre esto de tomate todos los días, la pastillita esta rosadita chiquitita, las pirinetas concretamente, ¿no? ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Cuándo acudir a eso? Sin entrar en el detalle, en líneas generales, si uno puede modificar la enfermedad inicialmente con estas medidas de las que estamos hablando, que son hábitos saludables, probablemente la medicación pueda pasar a un segundo plano. Sin embargo, hay que tener en claro que muchas de estas enfermedades son crónicas, sostenidas y que están en el tiempo, y si no desaparece la enfermedad, muy probablemente el tratamiento farmacológico tampoco. Pero inicialmente uno siempre intenta mejorar los hábitos, en el caso de que haya algunos para mejorar. Muy bien. Doctor Nicolás Rena, con su presencia acá, le hemos rendido tributo al corazón en su día mundial. Muchas gracias. Gracias por asistirnos. Gracias.